Esta es la bufanda que estamos tejiendo, que estamos elaborando. Yo en lo particular no la voy a hacer completa, les voy a decir cómo hacerla. Aquí se ve cómo está bastante ancha y la misma hechura de la bufanda es para la gorra pero con unas indicaciones un poquito diferentes. Así que vamos a comenzar con la bufanda. En el caso de la bufanda de la foto está elaborada con agujas del número 8 y un estambre bastante grueso. De esos que parece que no vienen torcidos ni cardados, esos son unos estambritos como chunquis, así les llaman. Así es, si se fijan es un estambre tipo lana, tipo lana. Pero si no tienen ustedes de este, bueno, pues en mi caso yo voy a utilizar un estambre que se llama Fáciles del Gato y más o menos en ese mismo grosor conseguí otro muy parecido en otra marca que ya tiré por ahí la etiqueta. Y le voy a meter unas agujas del número 5 o 5 y medio. Las indicaciones originales de la revista, digo, la revista con modelos míos porque ese es un modelo mío, ¿verdad? Yo esa bufanda la hice con una tira jaspeada y una tira lisa. Ustedes pueden elegir entre hacer igual, jaspeado y liso, o hacer blanco y negro o alguna otra combinación que a ustedes les guste. Lo ideal es que sí sean dos colores para que se note precisamente el trenzado que le vamos a hacer. Vamos a montar, yo en este caso para este tipo de hilo, que no es tan grueso como el que utilicé para la bufanda, vamos a hacerlo con agujas del número 5 o 5 y medio y vamos a montar 12 puntos y de ahí para adelante, de lo ancho que ustedes quieran. Estos cuadritos representan más o menos 5 centímetros. Entonces, miren, aquí estamos hablando que cada cuadrito sería como de 9 centímetros, ¿sí? Entonces, pues creo que más o menos quedaría de buen tamaño dejándole 12 y 12. Vamos a tejer únicamente punto de derecho. Monté 12 puntos y estoy tejiendo de derecho, de derecho, de derecho. Obviamente, cada madeja para su color, o sea, los tengo en la misma aguja, más que nada para no tener que estar contando vueltas cuando termine uno y emparejarme con el otro. Eso no. De una vez comenzar y de una vez las que haga de un lado hago del otro. Así que, de tarea es hacer del largo que ustedes quieran su bufanda. En mi caso, yo la voy a hacer nada más un pedacito para mostrarles cómo se trenza. Porque en realidad no tiene caso para mí en hacer el instructivo completo. Así que, por favor, un pedacito o la bufanda completa como ustedes quieran y enseguida vamos a hacer el trenzado. Tengo aquí tejidos ya, misma cantidad de vueltas de un lado que del otro. Y ahora lo que voy a hacer, que voy a tejer dos puntos al inicio de la vuelta y a rematar todos los demás. Voy a tejer uno y dos puntos y remato los demás. Aquí me voy rematando. Todos los puntos. Lo mismo que estoy haciendo en esta, voy a hacer en la otra parte. Las dos partes tienen que quedar iguales. Quedando únicamente dos puntos en la aguja y rematando todos los demás. Ahorita lo vamos a ver en las dos partes y vamos a ver qué es lo que sigue. Así es como nos debe de quedar. Bueno, aquí se supone que rematamos y cortamos la hebra. Y nosotros debemos de tener dos puntos y los demás rematados. Listas las dos partes. Las puse así, encontradas, porque obviamente que esta es la parte que se va a trenzar. Y estos puntos, miren, hay que desbaratarlos. Estos dos de la orilla, desbaratarlos, tanto en un lado como el otro, hasta abajo. ¿Sí? Hasta acá. Este es el resultado que vamos a tener. Por eso estamos encontrando las dos partes, a que quedaran en los lados complementarios, estas hebritas. Y ahora vamos a ir por un gancho de tejer. Las voy a agarrar acá, de este lado. Vamos a tomar tres hebras de uno y tres hebras del otro. ¿Sí? Y vamos a tejer. En este caso, ya metí la azul adentro de la morada. Ahora toca meter la morada adentro de la verde. Entonces, tomo otras tres hebritas. Una, dos. Fíjense bien, hay que tomarlas. En este caso, miren, como esta va arriba, hay que tomarla por arriba. ¿Sí ven? Tenemos esta hebra y está esta otra acá abajo. Está una hebra aquí arriba y una acá abajo. Yo estoy tomando la de arriba. ¿Sí? Y aquí la voy a trenzar. Ahora ya tengo la morada. Tengo que meter ahora las verdes. La misma cosa. La tomo por la parte de arriba para que me queden parejitas. Ahora, si ustedes ven que está como flojita la trencita, pueden ir tomando de a cuatro también. Miren, así nos va a quedar. Como una especie, como si estuviéramos trabajando en horquilla. Esto es maravilloso. Por eso el tejido es una maravilla. Ahorita voy a agarrar de a cuatro para que vean ustedes la diferencia. Porque tal vez se les haga como que queda muy delgada con tres, entonces pues quieran de a cuatro para que se junte un poquito más. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a ir haciendo. Metiendo la morada en la verde, en este caso, aquí toca las últimas cuatro hebras. Las meto aquí en la verde. Y cuando tengo las hebritas verdes, las hebritas moraditas en el gancho, voy por las hebritas verdes ahora. O sea, vamos a ir alternando una y una a que se forme una trencita. ¿Sí? Y miren ustedes qué belleza. Esto es lo que está formando la trenza. Es una belleza. No pareciera que hubiéramos hecho algo tan simple. Al final lo que hacemos, ya me voy a pasar para acá, es con una agujita e hilo, estas hebritas, pues asegurarlas por aquí, que nos queden bien, que no se nos vaya a desbaratar. Y proceder a ponerle sus barbitas aquí a la trenza. Y del otro lado, digamos que aquí es donde empezamos, pues también aquí ponerle sus barbitas. Para que quede por los dos lados. Y vean ustedes qué belleza de tejido. A mí como que las estaba haciendo de tres, porque el hilo con el que las hice primero era grueso, y con tres me quedaba muy bien. Pero la verdad es que las estoy viendo más bonitas de cuatro en cuatro. Ustedes decidan cuál es la que más les gusta. Yo aquí les dejo, pues este es el paso a paso de cómo hacer esa bufanda maravillosa. Y las espero con la gorrita. La gorrita es básicamente lo mismo en cuanto a la trenza. Más no en la parte redonda de arriba. Así que esperen ese video, porque va a estar sensacional. La gorra está divina y les va a encantar. Cuídense mucho y hagan su bufandita. Súbanme fotos en Facebook, por favor. En el grupo o en la fanpage que se llama Teje Fashion con Patito Barra. ¿Ok? Las quiero mucho. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!